Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Vaini y vamos a hablar de las mejores series de marzo porque junto a William Hope queremos que recibas el otoño de la mejor manera, disfrutando de buenas historias, que eso también es salud. Como siempre, repasamos lo mejor de cada mes, no lo más destacado que se iba a estrenar este mes, sino lo mejor. Hemos visto cosas, las hemos analizado, las hemos criticado y ahora vamos a hacer el ranking de lo mejorcito de este mes. Número 1, Time en HBO Max, o mejor dicho, Max. Este mes la plataforma con nuevo nombre lanzó la segunda temporada de esta serie antológica inglesa ambientada en el mundo carcelario. Vamos a tener nuevas protagonistas y una nueva historia que no tiene nada que ver con la primera temporada, que seguramente tampoco vieron así que vamos a comentarla. En esa primera serie que también está disponible en la plataforma teníamos a una dupla protagonizada por Jim Ben, nuestro siempre Ned Stark, y por el goloso Stephen Graham. Ellos interpretaban a un recluso y un carcelero respectivamente, y esta serie nunca se trató específicamente de un thriller, ni tampoco es que se trata de la versión inglesa de El Marginal, sino que esta producción de la BBC busca ser más bien un drama reflexivo sobre las culpas y la posibilidad de una redención. La primera temporada fue una joya en 2021, y la idea era que quede en eso simplemente una miniserie, pero bueno, en los tiempos que corren, si los números te están dando, entonces contratás nuevos actores, contás una nueva historia y acá nadie se acuerda que originalmente habías pensado una miniserie. Por eso es que tenemos esta nueva historia, que cambia la cárcel de hombres por una de mujeres y también rompe el esquema de relación preso-carcelero que regía la primera temporada. Ahora nos centramos en la relación de tres convictas que por diferentes razones llegan al mismo día a la prisión. Ellas son interpretadas por Jory Whitaker, la decimotercera reencarnación de Doctor Who, Tamara Lawrence y la siempre querida Bella Ramsey, que la conocerán la mayoría por ser el líder de Last of Us, pero también por ser Lady Osita en Game of Thrones. Y déjenme decirles que Bella una vez más se roba la serie. Time fue creada por Jimmy McGovern, guionista único de la primera temporada que para esta historia con mujeres suma a una compañera guionista, Helen Black, digo esto del equipo detrás de cámaras porque este cambio de visión se siente por completo. Hay una sensibilidad más femenina, pero se mantiene el espíritu de dramón intenso, de ritmo lento y charlas profundas que la convirtieron a Time en su momento en un inesperado éxito. ¿Por qué? Porque no es normal que una serie que vaya tanto por los diálogos, por las reflexiones y por los silencios entre charlas, tenga tantos números de audiencia, por lo menos en su país natal que es en Inglaterra. Como dijimos entonces, vamos a tener tres protagonistas, Orla, Abby y Kelsey, y las tres van a compartir su celda siendo muy distintas entre ellas y van a aprender a convivir con ese mundo violento. Por supuesto vamos a tener algunos clichés del género carcelario, como no poder dormir en paz ante la amenaza de que otra venga a cuchillarte, pero esta serie logra ser muy diferente porque en realidad va a hacer hincapié en el sentido de comunidad que ellas van a desarrollar, ayudándose mutuamente para atravesar el infierno que les tocó vivir por las malas decisiones que tomaron en la vida. Lo que sí lo debe la Ramsey en este show es fenomenal, quizás incluso mejor que lo que hizo en The Last of Us y se trata de un papel muy diferente al que le imprime una sensibilidad super linda. Es una adicta que entrando a la cárcel descubre que está embarazada y decide quedarse con el bebé más que por una cuestión maternal, porque sabe que eso la puede llegar a ayudar dentro de la cárcel. Y sin embargo la interacción con las otras mujeres la va a llevar a transitar ese camino de otra manera y con otros ojos. De vuelta, si había algún tipo de duda de que esta piba era una estrella en potencia, después de esta serie, después de que veas esta serie, no vas a tener ningún tipo de dudas. Si sos adepto o adepta a las series inglesas y no habías descubierto Time, es tu momento para ir a verla porque es de las mejores en los últimos años. Número 2. Soy Extraordinaria. Temporada 2 en Star Plus. Y yo pensé que el año pasado habíamos descubierto más personas. Esta serie hermosa, esta comedia tan linda dentro de un mundo en donde todos tienen poderes, pero me parece que no es el caso porque se estrenó la segunda temporada sin ningún tipo de pena ni gloria, y con algunos cambios en la estructura la verdad es que sigue siendo igual de buena que la primera. Esta es una serie inglesa, chiquita, con mucho corazón y un humor muy interesante que se ríe del mundo de los superhéroes y al mismo tiempo te das cuenta que quiere muchísimo al género. Para quienes no la conozcan, Soy Extraordinaria está ambientada en un mundo donde todos, absolutamente todos los mayores de 18 años consiguen un poder. Acá ser un superhéroe es algo completamente mundano, por lo cual los poderes son tantos que a la mayoría le tocan habilidades completamente intrascendentes o incluso estúpidas. En medio de toda esa gente aparece la protagonista de Soy Extraordinaria, Jen, que es una piba que llegó a los 25 años sin haber recibido su poder, por lo cual es especial pero al revés. Así durante la primera temporada vamos a ver como ella desesperadamente quiere un poder o una habilidad y la acompañamos en su camino para conseguirla. Este mes entonces estrenó la temporada 2 que tiene una continuidad directa con la 1, donde vemos a Jen ingresando a una clínica donde se supone van a desbloquear por qué no recibió su poder y van a tratar de averiguar cuál es. Soy Extraordinaria tiene una estructura de sitcom en donde a la protagonista le rodea un grupo de amigos que todos viven en el mismo lugar, que son Carrie, cuya capacidad es que los muertos pueden hablar a través de ella, su novio Cash, que trata de mejorar sus habilidades para rebobinar el tiempo y la verdad es que está cada vez más parecido a Luquitas Rodríguez, y Gislord, un tipo que puede convertirse en gato y es uno de los personajes más lindos de la serie, si no el más. Más allá de que mucha gente que esté viendo este video todavía no vio esta serie, estoy seguro, no voy a meterme más en la trama, solo asegurar que la temporada 2 mantiene la gracia y la frescura, además de mostrarnos un elenco con todavía más química, algo que sucede mucho en las sitcoms que son buenas. Esta segunda temporada también supera un obstáculo muy difícil, que es que la serie sobreviva a su premisa una vez que ya es conocida, o sea, el efecto de sorpresa ya pasó. Es que el nivel de humor bizarro está por las nubes y como factor distintivo, mientras todos los personajes siguen con sus propias tramas y conflictos delirantes, la serie aprovecha la crisis de su protagonista para meter un poco más de emoción, porque ese también es un detalle muy lindo, Shen al principio cuando la conozcamos, y en los primeros episodios nos va a mostrar que es una de las peores personas vivas o una persona sumamente rota. Para verla mejorar en esta segunda temporada la serie se pone un poco más profunda, pero por suerte nunca abandona el objetivo principal que tenía que era hacerte reír. Un aviso importante, todavía no tiene renovación de tercera temporada, así que creo que todo depende de los números, vayan a verla porque merece seguir contándose la historia de Shen. Para poder estar tranquilos y disfrutar de todas estas series, tenemos que estar bien con nosotros y por eso si estás buscando una cobertura médica que se ajuste a tus necesidades y también a tu presupuesto, te dejo acá abajo en la descripción toda la información sobre William Hope y sobre todo sobre su plan joven que es súper completo. Número 3 es el problema de los tres cuerpos en Netflix, y esta viene con cierto disclaimer, porque sin duda fue de lo más destacado del mes, es una de las producciones más vistas de Netflix en marzo y es una apuesta enorme que hizo la plataforma al traer a los productores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, para adaptar el primer libro de una de las sagas de ciencia ficción más ambiciosas de los últimos años y encima trasladar esa historia con una fuerte idiosincrasia oriental hacia el mundo occidental. Y cuando la incluimos en este listado lo veríamos dudando no porque sea un desastre, porque ni ahí lo es, sino porque tampoco es que nos llenó ni nos volvió locos ni como lectores de la trilogía de Sissing Liu, que es mi caso ni como alguien que se acercaba a la serie por primera vez, como lo es el caso de mi compañero con el que estamos haciendo estos resúmenes mes a mes, que es Christian Poshu. Sin embargo, la incluimos porque hay buenos aciertos. Vamos de nuevo para ponernos en tema. Estamos hablando de la saga literaria El Recuerdo del Pasado de la Tierra, conocida como Trisolaris, una trilogía donde el problema de los tres cuerpos es el primero de los libros y se convirtió en una de las novelas de ciencia ficción más populares en China y también con una llegada enorme en Occidente. Los encargados de adaptar esto son la dupla que hizo lo imposible en su momento, que era adaptar Canción de Hielo y Fuego a la televisión con Game of Thrones, que hay que decirlo, las primeras temporadas de God son una muestra enorme de cómo lograr hacer una adaptación de una novela que parecía tan inabarcable. Una vez que terminaron los libros, sin embargo, la historia puede ser un poco distinta y acá tienen una nueva oportunidad. Estamos hablando de una novela de ciencia ficción durísima, de esas con miles de personajes, vocabulario muy específico, tramas densas y complejas que se desarrollan a través del tiempo y el espacio que no son para todo el mundo. Es un tipo de historia, la novela, que va por el andarivel de la fundación de Asimov o la misma Dune de Frank Herbert. Son historias que requieren una enorme inversión para recrear mundos y que puestas ante los ojos de un público masivo pueden llegar a recibir el título de es un bodriazo, no pasa nada. Y lo más peligroso es que al mismo tiempo que recibís esos comentarios también tenés a los talibanes de los libros diciendo no me cambien absolutamente nada porque es un fragelo. Con el problema de los tres cuerpos, en algunos momentos de esta primera temporada pasa eso. ¿De qué se trata? Hay una gran revelación que sucede recién en el tercer capítulo, pero hasta ahí parece que estamos ante algo inentendible y que jamás podríamos explicar. La serie arranca en China en los años 60 con una escena que es imposible y no nos remita a Game of Thrones, con una joven viendo cómo una muchedumbre ejecuta a su padre en un acto público. Imagino que ya les está sonando. Eso la va a llevar a emprender un arco de venganza que afectará a todo el futuro, tomando una decisión que impactará a través del tiempo llevándonos a 2024 cuando todos los científicos del mundo se están suicidando de manera misteriosa y las leyes de la naturaleza se comportan de manera inexplicable. Un policía va a estar investigando todo esto, interpretado por Bennett Wong, y llega hasta 5 jóvenes investigadores con quienes va a enfrentar esa realidad extraña que se está viviendo, la cual también además involucra una tecnología super poderosa, una cuenta regresiva que aparece en la mente de una de las protagonistas y un videojuego tan realista que mete miedo. Sí, parece que metí la trama de 4 series diferentes en una sola y un poco se siente así, pero nada termina siendo tan complejo como parece si tienen un poco de paciencia. Porque sí, durante el primer episodio vas a sentir que está costando entrar al problema de los 3 cuerpos, pero esa sensación se va a ir bastante rápido una vez que llegue la revelación de qué es lo que está pasando. Y ahí, como decíamos, hay un acierto de Benioff y Waze, que se especializan en simplificar cosas y lograr que el público masivo entienda lo que se está contando, como lo hacen yendo a la inversa de otras series de ciencia ficción dura como lo fue Westworld, por ejemplo, en donde cada capítulo parecía que se iba enredando más y más y más y más, y acá pasa todo lo contrario. A medida que pasan los episodios las cosas se van aclarando, todo se explica mucho antes de lo que uno esperaría, cosas que quizás son para revelarse en otra temporada quedan expuestas en el capítulo 3, y todo eso hace que esta serie sea súper digerible y te den ganas de seguir viendo viendo capítulos. Como resultado tenemos una trama bastante simplificada, lo que puede ser un pecado para los lectores de la novela, y prepárense para muchos muchos cambios, pero le sirve a la serie para abarcar a un público mayor. Después que te interese o no lo que se cuenta y sobre todo cómo se cuenta ya es otro tema, pero como serie televisiva supieron agarrar esas novelas inadaptables y crearles una estructura que funciona como un relojito. Lo que pasa también con esta simplificación es que en el camino se sacrifica bastante de lo que hace a la novela de El problema de los tres cuerpos, algo bastante único para leer, sobre todo desde nuestra visión occidental. No quiero decir es muy china la novela, pero sí hay una cuestión de cómo piensan la ciencia ficción los escritores chinos que no se repite en autores occidentales. Y acá tenemos esa versión más occidental de la misma historia que nos contaron en las páginas con esta trilogía. Algo que también ayuda mucho a pasar todos los capítulos como si fuesen un tentempié es la cantidad de caras conocidas que tenemos de Game of Thrones. Actores como John Bradley, Liam Cunningham, Mark Gatiss, Conlet Hill o el enorme Jonathan Price, que se suman a Isa González como una de las protagonistas. Eso sin contar que algunos de los directores de la primera temporada de Game of Thrones repiten en los episodios de esta serie y por supuesto la banda de sonido la creó Ramindashwadi, que es el mismo que nos dio la música de Game of Thrones. Con un presupuesto más o menos de 20 millones de dólares por capítulo en cada uno de estos ocho episodios vamos a sentir ese nivel de producción, sobre todo en los elementos más de ciencia ficción y no tanto quizás en la parte mundana ambientada en 2024, en donde todo se ve bastante simplón y sin mucho esfuerzo, capaz también afectado porque los personajes no sean los más interesantes salvo excepciones. Hay que avisarlo, imagino que ya lo habían venido cuando dijimos que esta es la primera novela de una trilogía, pero aviso, los ocho episodios dejan un final completamente abierto, lo cual nos pone en un jaque porque hay que ver si Netflix renueva esta serie para una segunda temporada. Yo imagino que sí, estará por llegar la noticia, al día de hoy no hay ningún tipo de anuncio. Número 4 Coppola, el representante en Star Plus. Esta fue una de las series argentinas más esperadas de lo que va del año y está basada en la vida de Guillermo Coppola, uno de los personajes más controvertidos, raros de la farándula y el deporte local. Y digo, está basada en la vida de, pero en realidad está basada en las anécdotas de Guillermo Coppola. Sé que hay mucha gente de otros países que ve este canal y no tiene ni idea quién es o quién fue Coppola, básicamente se hizo muy muy conocido por ser el representante de Diego Maradona durante la mayoría de su carrera. Él es el típico argentino canchero, el tipo que te da vuelta una conversación con anécdotas que en otra boca no creerías ni de casualidad, pero que siendo narradas por él, te comes cualquier historia que te cuente. La serie te presenta eso, un narrador nato, además de un tipo muy inteligente para hacer negocios. De vuelta, Coppola es el tipo que estuvo más cerca del 10 y sabe absolutamente todo lo que el Diego hizo y también deshizo. Por todo esto, una serie sobre Coppola podría ser absolutamente oscura, pero en cambio su creador y showrunner, Ariel Winograd, decidió ir por el lado opuesto, que de entrada se siente un poco que agarraron anécdotas sueltas que el conocido Guillote contó en algún programa de televisión y la transformaran en episodios completamente irreales donde todo está permitido. En cada momento que podríamos meternos en algún lugar turbio y difícil de explicar, se llena con mucho, pero mucho humor y muy bien ejecutado. Me encantó la decisión de nunca mostrar a Diego Maradona. Durante toda la serie no lo vamos a ver, pero su presencia está ahí todo el tiempo. Siempre se alude a él, siempre se habla de él y Guillermo tiene ciertas vivencias que suceden a partir de él. Esta comedia salvaje no funcionaría si no tuvieses una referencia absoluta como lo es Juan Minujín en el papel protagonista. Juan lo da todo interpretando a este tipo que tiene que caerte bien, aunque no estés para nada de acuerdo en sus manejos ni siquiera en todo lo que representa. Él se come la pantalla y la verdad es que su cópola es el único personaje que recibe un tratamiento. Ninguno de los otros personajes, nadie a su alrededor, tiene un desarrollo típico de una serie, sino que son simples elementos o chistes que sirven para mostrarnos quién es Guillote y cómo se construyó en el manager que terminó produciendo. Además también se puede llegar a interpretar como la visión que tenía en su momento Guillermo Cópola de todos a su alrededor, eran simplemente dispositivos para lograr lo que él quería. La serie le va a seguir el juego a esas anécdotas que tienen más chances de ser verdaderos bolazos que algo que realmente ocurrió, por lo que pareciera que estamos ante sueños filmados, delirios místicos e historias improbables contadas como si hubiesen sido ciertas. Winograd va a hacer magia con cada uno de estos episodios, llenos de anécdotas desplegando un aluvión de recursos visuales y narrativos, guiños y referencias a la tele de los años que transita la historia desde fines de los 80 hasta entrados los 2000. Siento que hay una influencia directa de una serie que me encantó sobre todo por su estilo que es Winning Time, la historia de Los Ángeles Lakers, y esa influencia está aplicada acá de una manera genial porque le da un ritmo que las comedias de Argentina no suelen conseguir, sacándote risas todo el tiempo, estimulándote todo el tiempo, lo cual hace que no te preguntes demasiadas cosas más profundas del personaje. Lo que más me sorprendió, más allá de la habilidad de Juan Menujín, es esto, el festín visual que representa Coppola, la serie, y si bien se trata sobre Guillermo, también es un retrato muy interesante, pintoresco y hasta incluso enírico, de la fauna que fue la farándula y la actualidad argentina en los años 90. Y número 5, Shogun en Star Plus, y estamos hablando de una de las mejores series del año, no de lo que va del año, porque me animo a decir que a menos que salgan 10 cosas increíbles de acá a diciembre, Shogun va a estar en ese listado. Bueno, a menos que pase una catástrofe y los últimos dos capítulos sean desastrosos, pero es imposible que pase. Este es el gran tanque de FX y a nosotros nos llega a través de Star Plus, que por cierto la plataforma está por desaparecer, ya que se va a asimilar con Disney Plus y va a ser solo una, y se trata de la miniserie que adapta a la novela de James Clavel, la cual se convirtió en un clásico con todas las letras y generó una locura de consumo de cosas japonesas en los 80. Si quieren saber más sobre esa historia de Shogun, hay un video en el canal al respecto. Pero esta miniserie adapta a la historia de John Blackton, un marinero inglés que acaba naufragando con su tripulación en el Japón del 1600, lugar donde se cruza con Lord Toranaga, un tipo poderoso que junto a otros cuatro señores manejan los hilos de este Japón feudal que se encuentra al borde de la guerra civil porque murió el líder, el Taiko, y su único heredero todavía es un nene. Mientras que esperan que este chico crezca y lo pueda suceder, estos jefes de cinco clanes se van a enfrentar en luchas políticas y traiciones de las cuales, sin quererlo, este marinero inglés va a ser parte y muy clave. Hay una tercera pata protagonista entre la enorme cantidad de personajes que van apareciendo y desapareciendo a lo largo de los episodios, y es Lady Mariko, una mujer con un pasado familiar que le pesa y es designada como intérprete de este capitán inglés. Ellos tres van a formar una triada de personajes, que es el eje principal de este relato apasionante que si fuera una serie y no una miniserie podría al fin reclamar el lugar que dejó vacante Game of Thrones y que tantas series han intentado retomar. John es interpretado por Cosmo Jarvis, que no tengo pruebas pero tampoco dudas de que se sentó durante horas, horas y horas a estudiar los gestos de Tom Hardy en la serie de tabú, o su participación en Peaky Blinders para imitarle absolutamente todos los gestos, y no lo estoy diciendo como algo malo porque la decisión es acertadísima, ya que le sienta perfecto a este personaje que se encuentra en una tierra que no conoce, con un lenguaje que no entiende y una cultura que le resulta absolutamente incomprensible, pero por la cual se va a ir fascinando de a poco mientras se convierte en un peón dentro de toda esta lucha de poder. Como dije es la gran apuesta de FX y se nota porque no se ahorraron ni un centavo, ya que la calidad es absoluta y por suerte la serie no triunfa solamente en lo realizativo y en una apuesta en escena espectacular que recuerda al cine japonés histórico y épico, de hecho nutre mucho de lo que fue Ran de Kira Kurosawa, sino que también es una maravilla narrativa, poniendo el énfasis en un choque de culturas que va a modificar a los protagonistas al tiempo que se debaten lealtades, religión, moralidad y honor, mientras todo conduce a una batalla que parece ser inevitable. Y sigo con las comparaciones con la primera temporada específicamente de Game of Thrones, porque ahí si se acuerdan, lo importante no era la espectacularidad de las batallas, sino la lucha de poder, una historia en donde el silencio o las miradas lo dicen todo y un movimiento de cámara revela más que un montaje alocado de mil planos y mil espadas cruzándose. La profundidad surge de cómo van desarrollando las relaciones y transformaciones de los personajes, con un nivel de interpretaciones enorme en el que al fin encuentra un merecido protagónico el gran Hirohiyuki Sanada, a quien vimos mil veces en roles secundarios y que acá es uno de los puntos más altos como este verdadero estratega. Su interpretación es de gestos económicos, pero cada una de sus miradas tiene un peso total. Por su parte Marico es interpretada por Ana Zawai, una ascendente actriz que ya brilló en Pachinko y también en la serie de Godzilla, Monarch, en donde está muy bien pero siento que este papel le quedó como un guante en la mano e incluso los looks que lleva a lo largo de todos los capítulos hacen que no pueda sacarle los ojos de encima. Es bellísima. También un acierto muy bueno de Joon respecto a la novela y también a la miniserie que en su momento explotó todo es que ya no estamos viendo todo el tiempo la historia a través de los ojos de John. Eso hubiese hecho que esta historia sea otra más de un salvador blanco que llega a una tierra extraña y acá no, al ver puntos de vista diferentes de distintos personajes sentimos que nos estamos metiendo 100% en esta cultura que nos puede resultar tan alejada. De verdad el resultado final de lo que viene siendo Joon es espectacular y da hasta un poco de pena no poder ver esto en cine. Muchas gracias por llegar hasta el final, gracias por el like, la suscripción y como siempre decimos con William Hope, disfrutar de estas historias nos hace bien y eso también es saludos. Ahora sí, nos vemos en el próximo, si vos querés, chau.